Saludos, estas son las informaciones del día en Noticia CTV. Falta de licitación provocó escasez de pasaporte. El partido Fuerza del Pueblo presentó ayer los resultados de una investigación que revela que la escasez de libretas de pasaporte se debe a que el gobierno no hizo la licitación correspondiente cuando había que hacerla. En ese sentido, el exdirector de la Dirección General de Pasaportes y miembro de la Dirección Central de la AFP, Raúl Hernández, exigió al gobierno abrir una investigación que arroje luz sobre una ensombrecida situación que afecta a la ciudadanía respecto a las prestaciones de un servicio tan importante como la expedición y renovación de pasaportes. Hernández dijo que la sociedad dominicana ha sido sorprendida por la incapacidad de la Dirección General de Pasaportes de garantizar la disponibilidad de las libretas del referido documento de viaje. Esta ha sido la información hasta ahora, señores. Así que manténgase con nosotros en Noticias CTV para estar informado.